Las Cañitas en Ricaurte, se encuentra ubicada en el Cantón Urdaneta, perteneciente a la provincia de Los Ríos, y es a esa aventura a la cual te invitamos que formes parte en este gran recorrido a través de una chiva. ¡Acompáñanos! 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 ¡Hey! ¿Qué pasa muchachada? ¿Cómo estamos hoy? Bueno, voy a involucrarlos en un viaje que estoy haciendo. Estoy con mi mascotilla. Vender, se llama Vender. Y después nos vamos para un pueblito que se llama Las Cañitas. Así que vamos a ver qué novedades hay en Las Cañitas y qué nos encontramos. Estamos estacionados en un paradero donde la gente se bajó a desayunar. Yo ya lo hice en el terminal de Santo Domingo, pero... Hay gente que no lo ha hecho y está puesta. Ahí, ¿eh? Está... Probando algo, comiendo algo. Así que los mantendré informados. Y gracias por estar ahí. Y están involucrados en este viaje, amigos. ¡Míos! Aquí estamos ya en una tipo rancherita que son las que van a los recintos. Entonces, vamos a irnos del Cantón Ricaute hacia Las Cañitas, un lugar muy pequeño acá. Es el medio de transporte que se hace, ¿no? Desde aquí habrá unos 10 minutos, pongámosle así. Pero se baja como más fresco, ¿no? Y sientes que estás encerrado, al menos en el calor. Hemos bajado desde la sierra, desde Quito. Y pues... Acá viajar en algo así como abierto. Es algo muy fresco. Se siente muy bien. Para el calor que haya se vaya. Sudando a mares, amigos. Son aún 2, ya, 2, 10 minutos. Queremos llegar pues... Así... Un poco más frescos acá en la chivita, como se les conoce aquí. Chivita, rancherita o algo así. Acá en este lugar se da más el tema de la siembra de arroz. La cosecha de maíz también. Esa es la parte fuerte que se podría decir que se va a conectar. Acá en este lugar, que es mucho, se comercializa el arroz aquí. Es por ello que vemos en los campos y gran cantidad de sembrido de arroz. Aquí también cacao y cosas así, ¿no? Pero el fuerte, fuerte es el arroz aquí. Y aquí vemos campos completos sembrados. De... Del producto principal primo, que es el arroz, ¿no? Acá vemos maíz, ya van a ver. Vamos a ver. Así es el comercio y pues lo que... Eh... La agricultura de la gente acá, ¿no? O sea, lo que es lo que tiene para... Para conseguir... Grandes sembrillos de... De maíz. muy bonito, muy amplias, muy planas las tierras por acá se ve así, no como en la sierra, ve cerros, montañas acá ves más planicia, o sea, ves así, ¿no? mucho plano, o sea, mucho plano acá se da mucho también el mango ahorita no estamos en temporada pero cuando hay temporada los árboles se llenan de mangos bastante hasta que tú puedas alcanzarlo con la mano estamos viendo tan vacíos los árboles de mangos ahí está el cacao hay mucha producción de productos de consumo, ¿no? en verde allá están tan puerros miren esta planicia allá todo lineal, todo está los carros que van a la toda velocidad por acá una garcita que se ve por allá o sea, ustedes en adelante pueden ver estos millos pero hay una garcita es bonito el campo, me trae recuerdos de cuando mi niñez yo también vivía en el campo, ¿no? y visitar estos lugares siempre trae esta nostalgia y así de que algún día yo, pues, también los niños que vivimos ahí yo andaba así también en el campo es que, es que, qué bonito recuerdo porque lo viví hace así y así de que, ¿no? y así de a lo mejor y así de a lo mejor ¡Gracias! ¡Gracias! Estas son especies de paraditas que hay aquí y pues... un punto donde la gente se embarcan estas chivas para... ingresar más allá dentro de los recintos Acá está la producción del banano Estas son bananas que se exportan y pues... se van a destruir los últimos la exportación del banano ahí vemos que... los tienen cubiertos con unas bolsas verdes o sea... ya estamos en un camino de... ya no hay el pavimento que habíamos dejado atrás ya vemos que... esto es... que... 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 Gracias por ver el video.